No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos Escribiré con sangre Con pinta sangre El corazón Música Si tú no eres primero, yo te prometo, escribe la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. Escribe con sangre, con tinta sangre del corazón, escribe con sangre del corazón. Gracias por ver el video.